Llega febrero y se va acercando el regreso a clases, por eso con Uno Santa Fe hicimos un informe para conocer cuánto va a salir la canasta escolar del año 2023. Quedate ahí, vas a conocer precio por precio de cada uno de los artículos que los chicos tienen que llevar a la escuela. Arrancamos con lo más costoso, lo que más les gusta a los chicos, pero lo que los padres y abuelos sufren cuando hay que comprarla son las mochilas con carrito. Atención porque este año las mochilas con carros van a partir desde los 15 mil pesos, pero pueden llegar a salir hasta 40 mil pesos. Una alternativa para sumar a las mochilas son las mochilas de hombro que las podemos encontrar desde los 10 mil pesos hasta los 35 mil también, dependiendo qué fantasía, qué motivo esta lleve. Otro de los gastos considerables que hay que tener este año para la compra escolar son las cartucheras. Bueno, podemos encontrar cartucheras totalmente lisas, totalmente planas como las que vamos a observar a continuación, por ejemplo como esta, que puede partir en los 600 pesos, se puede estirar hasta los 3.300. Lo cierto es que por ejemplo las cartucheras de fantasía, sobre todo para los más pequeños, pueden partir en los 3.500 pesos, pero también pueden llegar hasta los 15 mil pesos. Luego de los artículos clásicos podemos ir sumando otro tipo de artículos, como ejemplo las lapiceras, los lápices, las tijeras, las bolivomas, los sacapuntas, los correctores y demás. Allí hay en diferentes rangos de precios. Por ejemplo, las tijeras escolares van a partir de los 280 pesos, se pueden llegar a estirar hasta los 350 pesos. Las plasticolas parten desde los 300 pesos, la goma desde los 100 pesos, el sacapuntas van desde los 50 hasta los 250 pesos, dependiendo el material y la calidad, por supuesto, que uno quiera. Así está la lista para este año, para ir a la escuela, para hacer la compra escolar para casa.